En la Asamblea Mensual de la Asociación de Náuticos de Cancún se reunieron con la titular de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, Apicro, para analizar avances de dos proyectos ambiciosos que contribuirán al desarrollo turístico y diversificación económica de la zona sur del estado. La mañana de este martes, los asociados del gremio náutico, fueron informados por parte de Alicia Ricarde, titular de Apicro, que el Canal de Zaragoza, obra que impulsa el gobierno del estado, se realizará en tres etapas, para el dragado hasta llegar a seis metros, sin que represente que llegarán cruceros, afirmó el dirigente del sector, Francisco Fernández Millán. Sí, es una obra del gobierno del estado, están en un inicio de la tercera parte, empieza en la primera, tercera parte, se va a hacer en tres partes, del cual se está dragando el canal que tenía ya, por dejarse desde hace mucho tiempo, un calado de 70 centímetros. El primer proyecto es calarlo a tres metros y en un segundo tiempo es dragarlo a seis metros. No es para cruceros, es para megayates y yates de lujo, precisamente para poder accesar con la escalera náutica. ¿Cuántas empresas podían participar? ¿Ya tienen alguna proyección? No, realmente la convocatoria la dejó abierta a la licenciada, en la cual realmente es muy ambiciosa, puesto que la intención es traer yates de todos lados, precisamente para darle una reactivación a la parte sur del estado, porque realmente lo necesita. Ella está preocupada en el sentido de fuentes de trabajo, porque en la parte sur, si no trabajas en el área de gobierno, no hay otras opciones y esa es la parte en la que se está trabajando con el gobernador. Como sector náutico, para el cierre de este año tendrán nulo crecimiento, incluso algunas empresas reflejan números rojos. Pero para el 2021, Fernández Millán aseguró que hay buenas expectativas para invertir en la construcción de nuevas marinas para formar parte de la escalera náutica. Sí, con la expectativa y la verdad, fueron buenas noticias lo que nos dio para planes de inversión. La intención es construir marinas que vayan procesando la escalera, porque hay un tramo entre Puerto Aventuras y de ahí llega hasta Majahual. Es una distancia muy larga en la cual es un yate no puede navegar. Hay que poner marinas intermedias para poder procesar esa escalera náutica y es ahí donde nos pidió que apoyáramos en hacer inversiones en ese sentido. No hay una cuantificación de empresas ni siquiera de económica.